¡Suscríbete al canal! El nombre de la cafetería. Puedes poner el nombre que quieras. A ver, lo que se te ocurre. Estoy en Ascuas. Y el nombre va a ser... Puticlú. A ver si cabe. Ah, sí, lo vas a meter. Ah, no vale. ¿Cabe? Palmeras de la niebla. Muy bien. Oh, se llamará Palmeras entonces. Sabía que elegirías un nombre espectacular. Esta cafetería está destinada a convertirse en el lugar favorito de todo el mundo. Ahora sigamos con los preparativos de la cafetería. En primer lugar, debemos preparar lo que vamos a servir a nuestros clientes. Avísame cuando estés lista para empezar. Pero si estoy lista desde hace un año, ¡por Dios! Si es que como quieres que se llame Palmeras. Palmeras en la nieve se agota, se agota. Tú lo haces fenomenal. Pues empecemos entonces. A ver. Que sí, sé cuánto necesito de dinero y los ingredientes. Lo sé del otro. Venga, a ver. ¿Qué mierda tenemos? Vamos a cocinar. Cookie Mama. Uf, día duro. ¿Qué te dice? Día duro, por si no has hecho nada. Perdona. Día duro, dice. ¿Comida? ¿Está claro? ¡Comida! ¿Qué tipo de comida? Bebidas. Solo ahí está. Elaboran. Elaboran, ya está. Tomar por culo. Elaboran el caldero mágico de Dios. Ya está. ¡Qué bien! Oh, a ver si viene la gente ya. Venga, anda. A ver, esto del tema. Vale, vale. Un cappuccino. Yo creo que ya estaría, ¿no? No, madre mía, qué pinta tiene. Estoy segura de que harás las delicias de nuestros clientes. Ah, por cierto, Carlina se ha pasado antes y traía un mensaje del castillo. El consejero se pasará por aquí para ver cómo nos va. Parece que está deseando de que abriera la cafetería. ¿Por qué no lo invitamos a que sea nuestro primer cliente? Lo recibiremos con la mejor de nuestras sonrisas. Hombre, qué rápido has venido, ¿no? Hostia. ¿Tenía móvil o qué? Mira, 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 ahí está. Hola, Epil. ¿Cómo transcurre todo? Se enojera, sí lo conozera. ¿Abriréis pronto? Todo el pueblo está deseando de que llegue la gran inundación. Incluso a su majestad. Por lo pronto estoy tan entusiasmado como este proyecto. Que le he pedido permiso a su majestad para ausentarme y veniros a veros. ¿Qué tipo de cafetería tenéis en mente? Estoy deseando de ver vuestras propuestas en marcha. Yo creo que este es malvado. Pues bueno, lo que ves es lo que hay. No hay más. Oh, mira, por ahí viene. Se va a sentar y van a tener que servirle un cafecino espumoso. Míralo. Y las sillas son mágicas. Se sienten. Bueno, que le trae hasta... No me jodas. Le trae el café con una de estas. Delicioso. O sea, no lo ha chupado y ya es delicioso. Mira, mira, mira. Se está comiendo ahí algo con las manos. ¿Qué hace? ¡Qué bueno! Como si hubiera un plato. Pero flipado, que tienes que beber. A ver, tío. Abre la boca, coño. Parece ser un buzón. Hola, se ha comido hasta la vajilla. Sí, mira. Y hemos ganado 30. Muy bien, muy bien. Esto es lo que mola de este juego. Que es lo que te deja dinero. Dinerica. Pues me encantó. Gracias por esa exquisitez. Menudo manjar. Pronto contaréis con un buen número de clientes. Estoy seguro. Este será su lugar favorito. Es un honor para mí ser vuestro primer cliente. Te lo aseguro, April. Si os esforzáis mucho, estoy seguro de que esta cafetería se convertirá en un lugar de lo más animado. Pues si tú lo dices. Si tú lo dices solo con los de atrás bailando. Vamos allá. ¿No te parece maravilloso, April? Al consejero le ha encantado. Dicen que tener su aprobación es garantía de éxito. Es como tener un amuleto de la buena suerte. Vamos, que la cafetería va a triunfar seguro. Ahora recojamos las monedas que nos ha dado el consejero. Muy bien, ¿y cómo se recoge? Sí, ya las tienes, ya. ¿No? Recoge monedas, vale. Hay que preguntarle a la encarga. A la pendona esta. Ahí. 30 monedas. Las sonrisas de nuestros clientes no tienen precio. Debemos añadir más variedad al menú. Así seguro que empiecen a venir más clientes. Ya sabes, si aumenta la clientela, la recaudación también. Convirtamos esta cafetería en un sitio que atraiga la mayor cantidad de gente posible. Haré todo lo que esté en mis manos, por supuesto. Pues oye, April, la cafetería ya está lista. La pregunta es, ¿lo estás tú? Esto es muy emocionante. Ya estamos oficialmente abiertos al público. Hostia, es que rápido has abierto, zorra, si no me has consultado. Ah, sí, pues abro el público ya, hija. Hija de pe. Tardas mucho, a ver si viene gente. Vamos, zorrupiá. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta y déjate tirar fuego artificial. Venga, coñe. Parecía que nunca iban a conseguir abrir esta cafetería, pero el proceso se aceleró en cuanto encontraron a una dueña. ¡No me digas! Esto ahí tiene un fondo. ¡Hala, en serio! Entonces tenemos que entrar. Estoy deseando de ver qué tipo de sitio es. Es una puta mierda. Vas a entrar ahí para saber si ya te madera. ¡Qué pijos! Tenemos que entrar a ver qué... Tío, hasta para entrar tarda cinco siglos en encargar. Joder, macho, ni que fuera el túnel del terror. Vamos, hostia. Está cargando unos gráficos. Me han entrado dos ayer. Me han entrado ahí. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, cojonuda mentir. ¡Pues en la capa! No, no, ya hay gente allí sentada. Está todo el mundo ahí sentado. Solo beben café. Espera, coño. Hay que preparar más comida. Hay que ampliarse. Vale, vale. A ver, te estoy diciendo que quiero hacer más comida. ¿Qué parte no entiendes, mongola? Que leas las peticiones. Que te calles. A los fogones. ¿Qué fogones? Los fogones de mi... Cojones. ¡Pues, traves cargando! Hostia, este juego tiene más tiempo de carga que... A ver, ¡viva la fiesta! ¡Qué fiesta, niña! Chicas, hablan más que... ¿Qué te gustaría hacer comida, cojones? Que es que ya todo el mundo se está bebiendo eso. Ah, pues que no, hay otra cosa. Hasta que no se gaste eso, no puedo hacer más. Peticiones de la cafetera. A los fogones. Mensaje de la encargada. Empecemos a cocinar para nuestros clientes. ¿Podrías preparar un aperitivo, una bebida? Eso es lo que yo quería. Muy bien. Muy bien, ahí. Que esto graba menos que la hostia, tío. Qué brillo tiene esto, ¿eh? Ahí. Ahí, mucho mejor. Venga. Venga, que sí, hombre. Que quiero hacer platos guays. Madre mía, tío. Tiempo de carga como si fuese esto la vida, ¿eh? Venga, hombre. Que no tengo tordía. Ay, chacho. Joder, ¿qué te gustaría? Ahora, ahora, ahora. Cuidado, cuidado, que pasa algo. Aperitivos. Aperitivos, vamos a ver, aceitunas. Esto. Elaborar. ¿Flan de huevo? No sé lo que es, pero da igual. Venga, al caldero básico. Paf, paf. Toma el porculo. Y ya está. 30 porciones de quiche esponjosa. Y ahora aquí hay que crear otro de dulce. Este. Toma el porculo. Vamos, a comer. Ve, ya está. Ya está, ahora sí que hay variedad. Venga, como no se lo coman ahora, los parto la boca. Y ahora, ahora se va todo, Dios. ¿Ves? ¿Petición cumplida? Proceder. ¿Qué pasao? Lo hemos conseguido, Epri. Le hemos cumplido una petición de la cafetería. Queda claro que el rey sabía que lo hacía cuando se te eligió a ti. Tú sigue dando el curso a las peticiones de la cafetería, ¿vale? Soy una buena manera de hacer este sitio y alcance su próximo potencial. Bueno, ahora hay más variedad, así que habrá más gente. Claro, y mira, ahora cogen de todo. Y ahora hay más dinero, ¿no lo ves? Ya no solo gano 20 por los cafés. Ahora gano 30 y 30 más 20. Ya ves. A todo el mundo le canta, pues menos mal, ¿no? Ahora pregunta qué tal. Hostia, este Gordo ha pedido las tres cosas. Joder, que izan pabollos. Tío, te va a poner como el Kiko, ¿no? ¿Y este bigotón? Joder, esto es igual. Pero bueno, que se mueve uno de cara. A ver, es que es el cumpleaños de su hija. Tiene que estar ahí. ¿Y esta qué? Anda, esta ya se va. Muy bien, el dinerico. Suéltalo, perra. A ver, ¿qué te pasa a ti, loca? Una nueva petición. Sí. Ay, perdón, este. Personal con estilo. Bueno, que les cambie el traje. ¿Quieres que les cambie el traje ya? ¿Podrías cambiar algo de mi conjunto? De los bailarines. Cambia a los bailarines, pero ya, tío. No, de mi conjunto. ¿Del de los bailarines o del de los camareros? De los bailarines. Se lo cambio a ella. ¿Qué cojones hay a los bailarines? Porque se lo cambia a ella. No, a los bailarines no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo tres trajes iguales, tío. Hay que ser pudran ahí con el traje. Venga, a tiempo de cargar. Madre Dios. ¿Qué pasa? Venga, cojones. A ver, personal. Uniformes. Y solo a las empleadas. Por tipo de empleada, la encargada. Eso es. A ti te voy a poner... A ver, complementos, todo. Te voy a poner esa mierda. A poner ahora. Ya está. Ya con eso yo creo que ya hemos hecho el apaño, ¿no? Vale, y a los bailarines. Tú a los bailarines. Petición completada, ya está. ¡La batería! Bueno, pues yo creo que esto de la cafetería se le está dando muy bien, ¿no? Sí, sí. Y también que voy a ganar mucha pasta. ¿Cuánto llevas ya acumulado? ¿Qué pasa? ¿Dinero? Yo qué sé, porque hay que mucho tiempo de carga, no lo entiendo. Espera, que te digo el dinero si es que carga algún día. 990. Madre mía. Gana más que haciendo misiones. Vale, ahora me vengo aquí y recojo las monedas. Todas para mi puta. Así no te las quedas tú. Mira, te hice lo que ha vendido de cada vez. Toma ya, moneditas pa'l body. Bueno, pues esto es un poquito de la cafetería, ¿vale? Así funciona la cafetería. Hay una nueva petición que te den por culo. Y bueno, lo dejamos ya, yo creo, ¿no? Porque tu consola está diciendo, mátame. Está diciendo, por favor, jubilame o déjame descansar. Así que nada, si os ha gustado este episodio de la cafetería, espero que os haya dado buenos resultados. Y compréis el juego y disfrutéis de él. Así que nada, un saludo y hasta un nuevo vídeo. Adiós. ¡Sé felices! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Pues hay mucha gente pedorra y hay que saludarla. Mira mi chozita. ¡Uf, qué bonita la casita! ¡Qué bonita! ¡Mira mi choza! ¡La choza! Que se ha hundido en castillo, seguro. ¡Venga, hombre! ¡Adiós! La playa. Una medusita. Y un río marino, pone. Y una concha. ¡Caracola! ¡Caracola! ¡Caracola estrellada! ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos!